Muy buenas noches, es un honor para mí estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Rodimiero Antonio Betancur Maradiaga y formo parte de este excelente equipo de trabajo que es Red Viva. Estamos trabajando con los que son Jóvenes por la Paz y estamos entregando todo lo que es de nosotros, que Dios nos ha entregado para compartirlo con todos los jóvenes. Y estamos aquí siendo capacitados para llevar este mensaje tanto a las escuelas, a los colegios, como también a las calles, a los barrios y para que podamos ser nosotros como jóvenes un ejemplo, un modelo para que todos aquellos que creen que su vida ha sido un fracaso, que creen que su vida llega hasta ahí nomás, pues están equivocados porque Dios tiene para cada uno de nosotros planes, tiene proyectos y a través de este movimiento que es Red Viva sabemos que las grandes cosas, tanto en Honduras como Honduras está en un momento en este tiempo que lo creen como uno de los países más violentos de Centroamérica. Pero déjenme decirles que dentro de esta violencia nosotros estamos moviéndonos para llevar un mensaje de paz, un mensaje de Dios a través de nuestros testimonios, a través de lo que Él ha hecho por nosotros. y que esperamos de que ustedes ahí donde nos están viendo puedan ver de que para Dios no hay nada imposible y que como dice su palabra que de lo vil y de lo menospreciado Él escondió para avergonzar a los sabios. Así es que en Honduras sí hay potencial, en Honduras sí hay jóvenes que pueden alcanzar grandes cosas y entonces estamos aquí formando parte en este proyecto muy extraordinario que nos está ayudando mucho.